¿Por qué te tienes que marchar? ¿Por qué no te puedes quedar? Tú, mi amor, me diste a probar y yo quiero más ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Por qué siempre te vas de mí? No, mi amor, no me hagas sufrir, no seas así Me gusta todo de ti, te traigo dentro de mí Sin ti, mi amor, yo no vivo Tú me enseñaste a vivir, ahora dependo de ti Me encanta estar contigo Pero ni modo, mi amor Tu amor es compartido Perdona, se me olvidó Que soy tu segundo amor Solo te pido un favor Regresa pronto conmigo Me gusta todo de ti Te traigo dentro de mí Sin ti, mi amor, yo no vivo Tú me enseñaste a vivir Ahora dependo de ti Me encanta estar contigo Pero ni modo, mi amor Pero ni modo, mi amor Tu amor es compartido Perdona, se me olvidó Que soy tu segundo amor Solo te pido un favor Regresa pronto conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video